Miren, esta persona se llamaba Alwyn Gallagher, murió a la edad de 38 años, que estaba escarbando para hacer un pozo de esos donde sacan agua, y pues ahí lo mataron. Aquí a un costado se encuentra el pueblo que se llama Goldfield, pues este pueblo era un pueblo minero, antes de hace muchos años pues aquí había muchas minas de oro y venían mucha gente de todo el mundo. Miren mis Yolos, por ejemplo este, Gunsten Wodarski, que murió a la edad de 44 años y nació en Poland, murió en 1907 de un balazo, y pues este era una persona que era un motor de minas. Ahora sí que pues aquí tienen en sus tumbas escrito de la forma en que murían algunos, lo que se me parece interesante es que de este lado parece ser que hay algunos que están como que no tienen nombre, parece ser que son como olvidados. Ahorita vamos a ver, investigar ahí en sus placas, dice, como les digo, tiene algo de información de la forma en que murieron. Miren mis Yolos, esta persona era un señor que reparaba calzado, se llamaba Dan McCarter, murió a los 79 años de edad, nació en Nueva Escocia. Murió de un ataque al corazón, pues aquí dice que estaba parado mirando cómo se quemaba su taller de reparación, yo creo que es donde reparaba los zapatos y pues le dio un paro cardíaco y murió. Es triste, pues se imaginan, yo creo que ahí tenía ahora sí pues su trabajo, todas sus vidas, todas esas cosas, creo que dice aquí en esto. Se pueden imaginar cuántos años hace que está aquí ya estas personas aquí sepultadas, ahora sí que pues descansando en paz. A eso ahora sí que ahí, a eso vamos todos, aunque parezca un poquito duro decirlo. Esta persona, Alex Anderson, que murió a la edad de 50 años, también muy joven, era un cocinero en un hotel que se llama Goldfield, como el pueblito, que está aquí. Y pues era de Sweden. Pues mi Yolos también, disculpen si no se escucha muy bien el volumen, porque pues ya se pueden imaginar que está haciendo, aunque está un día soleado, está haciendo pues ahora sí que bastante frío. Yo traigo por eso mi chamarra, pero mi camisa y pues también me puse mi Vini también para protegerme un poco del frío. Miren en mis Yolos, por ejemplo, este, John Hennessy, que murió en el año 1908. Dice que fue de un golpe en el cerebro, de una negligencia que hubo en la mina, de un accidente. Sí, miren, aquí está un poquito más elaborada. Miren, ahí tiene la foto de la persona. Mira, ojalá que se pueda distinguir ahí. Se llamaba Kate Addis, nació en el año 1879 y murió en el año 1933, a la edad de 54 años. Una cosa que me di cuenta, no sé, como que las personas no duraban mucho en ese tiempo, pues imagínense. Yo creo que aquí no había servicios de hospitales y cosas de eso, de medicina. Miren este, parece que lo acaban de regar, no sé si es. Miren, miren. Mira qué bonito, se mira. O no sé si las piedras les pusieron algún tipo como de aceite, pero parece que están mojaditas. Miren, ese era un carpintero de 35 años de edad, de Canadá, que pues dice ahí que se tomó una bebida, se fumó un cigarro, salió para afuera del lugar donde estaba, que era como un hotel, que salió y se mató. Se dio un balazo, eso hizo esta persona. Pero esto lo hizo después de intentar de matar a la señora Berta Deschamps, que tenía 28 años de edad. Es lo que dice aquí esta placa. Miren, esta persona se llamaba Mary O'Neill. Murió en el año 1912, a la edad de 37 años. Era una mesera. Y pues este no dice la causa de que murió, pero eso sí, murió muy joven a los 37 años. Bueno, mis Yolos, pues con todo respeto que se merecen estas almas, que en paz descansen. Ojalá y que les haya gustado este recorrido. Y pues les doy mil gracias por haberme dejado conocer un poco de su historia. No se les olvide darle like y comentar y compartir el video. Y pues ya saben que los quiero mucho. No se les olvide suscribirse. Y pues nos vemos hasta la próxima. Hasta la vista, babies. ¡Gracias!